Dentro de los operativos realizados por la Policía Metropolitana de Cartagena en el Mercado Basurto, arrojó como resultado en las últimas horas la judicialización de cuatro personas por el delito de porte ilegal de armas, daño en bien ajeno y tráfico de estupefacientes. En el mismo operativo fueron recuperados dos vehículos, tres motocicletas y la incautación de más de 300 armas blancas, 7100 tapas para embotellar licor adulterado, 7600 unidades de medicamentos adulterados, 241 unidades de cigarrillos y 1444 pares de zapatos de contrabando que pretendían ser comercializados en distintos expendios del mercado. Con el propósito de integrar la creatividad con el medio ambiente, un grupo de profesionales se encargaron de crear un ambicioso proyecto denominado Museo del Arte Medio Ambiente Mumar Cartagena de Indias, que en su primera muestra denominada Jardines de Medusa en Barú mostraron la visión de performance vinculada al arte contemporáneo con el medio ambiente. Su objetivo primordial es salvaguardar el ecosistema, conservando la naturaleza y fomentando así un modelo turístico. El proyecto cultural más ambicioso de Colombia y una de sus diferencias es que tenemos todos los permisos que se pueden tener para este tipo de proyectos y la idea es brindarles que es un museo subacuático a los colombianos, el primero. Jardines de Medusa está compuesta por cinco piezas de madera de árbol entre raíces y troncos. Su finalidad es convertir este museo acuático en un banco de arrecifes que sirva para el refugio de peces y la producción de oxígeno en mediano plazo por el crecimiento de los corales. Se hizo una convocatoria para unos artistas y ganó Germán Botero que creó unos troncos invertidos abajo del agua, donde se llama Jardín de Medusas, entonces abajo del mar es como un bosque. En la actualidad en Cartagena operan dos museos que se ocupan de exhibir obras de arte interno en sus espacios, siendo Mumar la encargada de mostrar un concepto nuevo y diferente de inmersión en el medio ambiente.